A ver, a ver, a ver, ¿qué hay para ti, Tauro? En este día nos conectamos contigo, Tauro, para ti. Tauro, tienes por acá copas, la carta de El Colgado. Bueno, Tauro, dice, no hay mal que por bien no venga. Dice que hay situaciones de pruebas o de ciertas dificultades en tu sitio de trabajo, pero ¿qué van a ir pasando? Van a irse superando estas pruebas. A veces hay mucha incertidumbre y eso te desanima un poco. ¿Sabes? Es como no saber cuál es la ruta a seguir, qué es lo que tengo que hacer, cómo se va a manejar el entorno. Pero dice que sigas concentrado en lo tuyo, en tus habilidades, en tus labores, en tus retos, en tus tareas del día a día y lo demás va a ir fluyendo. Así lo que es la parte sentimental, tienes el dos de copas y el cinco de espada. Aquí hay muchas posibilidades, deben ser dificultades. Si el amor se hace presente, si las ganas de solucionar los problemas está presente, todo lo demás se puede solucionar. Simplemente tenemos que ponerle corazón, tenemos que ponerle ganas. Porque aquí Tauro dice que no hay dificultad que sea demasiado grande mientras exista esa proyección de querer simplemente saldarlas o superarlas. La carta de la estrella y la carta del mago. El mago es anhelos que se cumplen. Incluso la estrella es anhelos que se cumplen. La estrella habla del corazón a flor de piel, de las ganas, del amor, de la esperanza, de todas esas cosas buenas que tienen que estar presentes en nuestro ser para simplemente atraer lo bueno. Recuerda que somos energía. Esas inconformidades, esos vacíos que tú sientas, hay que comunicarlos. En el momento que ocurran, no dejarlos pasar mucho tiempo. En la salud, muy al pendiente, Tauro, de tu circulación. Señales de mala circulación, quizás adormecimiento en las noches, de las manos, de las piernas. Algo de eso, Tauro. Tienes que prestarle atención a esas señales. El mensaje que tiene el tarot, oh, yo para ti, Tauro, tienes. No te encierres en ti mismo, no te encierres. A veces adoptas posiciones muy cuadradas, muy cerradas, y eso, pues, no ayuda a solucionar los problemas. Hay que dejar fluir las cosas, la energía, las preocupaciones, todo eso para poder avanzar más rápido. Vive tu vida con intensidad, con ganas y con pasión. Allí tienes tu mensaje en este día. Además, hoy vístete de un color naranja para salir de lo oscuro a lo claro, porque necesito que proyectes mayor energía. Ya lo sabes, Tauro. Vamos ahora con los amigos de Virgo. Atención, Virgo. Visualizamos para ti, Virgo. Veamos conectados contigo, Virgo. Para ti, Virgo. Tenemos tres de oro, Virgo, y el haz de basto. Ese haz de basto atrae una buena energía hacia la parte laboral, con sacrificios, porque además tienes el tres de oro que habla de preocupaciones hacia lo que es la parte económica, y también preocupación por el futuro, tu futuro laboral o profesional. De hecho, tienes la carta del dos de oro que así conecta, pero al mismo tiempo tienes el mundo y en las de copas y además en las de espada. Tres haces juntos más el mundo. Eso quiere decir que estás por comenzar un nuevo ciclo, una nueva proyección hacia lo que es tu mundo profesional. Se vencen las dificultades, se superan las dificultades, porque siempre has tenido fe en tu corazón y fe en lo que haces. Y cuando eso está presente en tu mente y firme en tu corazón, las cosas fluyen de manera mágica. Tienes la carta del juicio. Aquí hay algo con unos papeles, unas firmas, unos documentos que hay que terminar de solucionar. También te dice la carta del caballo de basto que hay un viaje por allí que viene prontamente, puede ser por cuestiones de trabajo, puede ser por lo profesional, pero está allí aspectado. Tienes la carta de la justicia. Y la justicia es siempre buscar ese equilibrio entre lo profesional o el trabajo y lo sentimental. Hay que estar muy al pendiente de eso, ser justo por ese lado. Buscar siempre darle posición al amor de tu vida. Esa persona que te está dando tanto día y noche, los 365 días del año, merece tu respeto, merece tu consideración. No sale ninguna espada, qué mágico, ¿verdad? Eso quiere decir que hoy estarás muy bien aspectado, que simplemente hoy todo fluye para ti, Virgo. Amén, que así sea el mensaje que tiene el tarot. Osho, Zen, para ti, Virgo. Y dice que en esos momentos de soledad es cuando te gusta replantearte tu vida. En esos momentos de soledad es cuando estás analizando, buscando nuevas estrategias, nuevas formas, nuevas actitudes o nuevas estrategias que asumir y eso te dará el éxito. La carta de el control dice, no quieras controlarlo todo, hay que aprender a delegar. Eso sí, escoger muy bien en qué manos pones esas responsabilidades. El color que te beneficia en el día de hoy es el color amarillo para buscar esa luz, esa proyección para que se concrete todo lo que sale allí, Virgo. Bueno, amén, que así sea por ti. Vamos ahora con los Capricornianos del Zodiaco. Atención, Capricornio. Vamos a ver, a ver, a ver. Capricornio, llegó el momento de conectarme contigo. Conjuramos el tarot para ti, Capricorniano, Capricorniana del Zodiaco. A ver, Capricornio. Y tienes por aquí la carta de las de copas. Dice, no hay metas grandes, difícil para ti. Todo fluye tan sencillo como eso. La carta de la estrella y el as de espada. Dice acá que en la parte laboral había una mujer, vamos a decir que había, o sigue estando, pero que ya va de salida. Una mujer que hacía la vida de cuadritos. Una mujer que ponía todas las cosas difíciles. Su lema de vida era como, ¿para qué vamos a hacer las cosas fáciles si las podemos hacer difícil? Esa persona que ha estado de alguna manera perturbando, Capricornio, tu ambiente laboral o profesional, dice que ya, mira, no hay, entre cielo, mar y tierra no hay nada oculto. Y esa actitud de esa persona se descubre por X o por Y situación. Lo cierto es que ya va de retirada, ya no va a perturbar más. Tienes la carta de la estrella, el mundo y el as de espada. Esto es bellísimo porque, dice Yanel, los que se cumplen consigues lograr tener la batuta en tu mano y entonces empiezas una nueva etapa en tu vida de concreción y consolidación hacia lo que es tu parte profesional. Así que no dudes, no dudes en asumir retos. No sientas que las cosas son demasiado pesadas para ti o que las responsabilidades son demasiado pesadas para ti. Más bien, busca de conectarte siempre con tus nuevos retos, con tu yo interno, con tu parte profesional. Porque dice que si algo se pone en tus manos es porque eres capaz de lograrlo o de llevarlo a feliz término. Que no dudes en tus habilidades y en tus destrezas. Mírate hoy al espejo, Capricornio, y visualiza allí una persona exitosa. Visualiza todo lo que tú has querido lograr, lo que has querido emprender, todo eso. Y date un abrazo de ánimo y de entusiasmo. Y dite a ti mismo, hay que decirse a sí mismo, si puedo, si lo voy a lograr con la gracia de Dios. Si puedo, si lo voy a lograr con la gracia de Dios. El mensaje que tiene el tarota para ti, veamos. Tienes por acá la carta de la confianza. Justamente lo que yo te decía, confía en ti, en tus habilidades, en tus destrezas. A veces sientes que te pasan las cosas por no pensar un poquito más allá o por inocente. Pero no importa, son todos aprendizajes que te fortalecen. Y la carta de la diplomacia. Dice, mientras más diplomacia, mejor. Porque es una estrategia, una herramienta que saca de apuros. Ya lo sabes, Capricorniano, Capricorniana. Hoy vístate de un color azul cielo. Para buscar esa comprensión de todas tus ideas. Y sobre todo, trabajar esa confianza y ese amor en ti mismo. O en ti misma, ya lo sabes, Capricornio.